5 Enormes Lagartos Captados en Vídeos Número 5 Sobre un estanque, una persona se encontró con ese aterrador y peligroso cocodrilo que se encontraba listo para atacar. 5 En el campo, unas personas se encuentran con este peligroso lagarto que se movía ágilmente sobre el agua. 6 Enormes Lagartos Desde un bote, captan el momento en que alimentan a un enorme lagarto que apareció sobre un lado. 6 Enormes Lagartos 2 Un hombre, que iba con su mascota sobre el río, divisó a lo lejos un enorme lagarto que se les vino acercando. 6 Enormes Lagartos 1 Una mujer que estaba en el campo se encontró con un peligroso y enorme lagarto que se movía sigilosamente. 6 Enormes Lagartos 7 Enormes Lagartos 7 Enormes Lagartos 7 Enormes Lagartos